Música Yo sé que si te encuentro, nada va a cambiar Porque el camino me hizo tu amigo, y el destino así nos dio Cuando te necesito siempre estás, y esa es la verdadera amistad Cuando me necesitas siempre estoy, por eso tu amigo soy Si alguien contraataca tus sueños, a espaldas de vos Te defiendo sin contarte lo nuevo Porque sé que tu corazón es de oro Y tu amistad un tesoro, para querer y llegar Porque el camino me hizo tu amigo, y el destino así nos dio Cuando te necesito siempre estás, y esa es la verdadera amistad Cuando me necesitas siempre estoy, por eso tu amigo soy Música 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 Música